Hola que tal sean todos ustedes, bienvenidos, cada día somos más. El día de hoy les muestro dos motos que me han estado preguntando últimamente, la renovada Itálica BX250 y la nueva Vento GT250, ambas son motos tipo trail. Es raro que a veces hasta para obtener información es difícil no se ira para otras cosas, en el caso de Vento, varias veces intenté comunicarme con ellos desde que salió la moto buscando hacer un video como los que comparto en el canal, y la respuesta fue que fuera Coppel. El primer punto que tomé en cuenta fue el diseño, ahí creo que Itálica si va un poco por encima por lo cual le doy el punto a favor, en general luce más fuerte y tiene elementos que le ayudan como el deflector de posiciones. En cuanto a protecciones las de Itálica parecen estar mejor ubicadas, ya sea en el frente que pareciera que cubren más y van de acuerdo al diseño, y en la parte trasera para proteger las alforjas al quedar rodeadas, en contra tiene que sin alforjas igual tienes esa protección que te incomodaría para andar entre tráfico. La Vento no tiene protección por lo que directamente absorbería el golpe de la maleta, pero a favor tienen que quitarlas, la parte trasera queda lisa, por lo cual sería más cómodo filtrar. La Itálica además cuenta con protector inferior de motor, punto de Itálica. Ahora, en cuanto a cajas quedaría muy parejas, a favor de la Vento veo la capacidad y la facilidad de instalación, sin embargo la Vento al no traer top case me parece que le quita un poco de razón de ser. Me parece que si son amplias, sin embargo ya dependería el uso que le des, si realmente vas a salir mucho pues estarían bien, pero si la mayor parte del tiempo la pasas en el tráfico, pues preferiría el top case que las laterales, punto para Itálica. En cuestión de la medida del ring, estas motos presumen inspiración trail, además para la comunidad de ciudad esto hace que vea la Vento mejor que la Itálica en este punto. En neumáticos siento que está mejor la Vento, igual depende del uso que le des suponiendo que la quieres para lo que está diseñada y por estética. En el caso de la Itálica, la altura del neumático trasero no me agrada tanto, aunque aquí también tengo mis dudas de la ficha técnica, porque en el video de la Itálica aparece que trae una llanta 130-90 en vez de la que menciona la ficha. En frenos lucen más grandes los de la Itálica, aunque ninguna ficha incorpora medidas, pero quedan empatados puesto que ninguna trae ABS, aunque por el precio de Itálica creo que ya debiera tenerlos. En suspensión igual quedan empatados al traer al frente suspensión invertida y monoshock en la parte trasera. También en este caso las fichas no especifican más. La altura del asiento en la Vento es más accesible y bajaría el punto de equilibrio, por eso le doy punto a favor. En funcionamiento ambas son de motores a carburador. Mucha polémica ha generado que Itálica regresa al carburador, pero la verdad con inyección no tenía gran mejora en el consumo. Otro punto igual bueno en la Vento es traer crank. Cualquier incitación que requiera encendido, más fácil la resuelves. Punto a favor. Acá luego veremos que la potencia no lo es todo, sin embargo en este punto se lo lleva Itálica al traer más potencia. En el caso de la Vento una vez más no muestra toda la información que uno quisiera. Les comentaba que la potencia no es todo. Cuando vemos el peso, vemos que esos 7 caballos de más tienen que mover 43 kilos extra de Itálica. Aunque no sé si sea un error de ficha porque esos 43 kilos es un mundo de diferencia. Y ahí vemos otro punto criticable que sería el consumo de gasolina, donde Itálica promete 22 kilómetros por litro contra los 30 kilómetros por litro que promete Vento. En la capacidad, el tanque de ambas motos es de 15 litros, por lo cual sería un empate. Pero, al checar los kilómetros que recorremos entre tanqueadas, es donde observamos la diferencia entre ambas motos, tanto en comodidad en ciudad y no se y en carretera. Igual ahí van siendo gastos que se van sumando. En la transmisión, el punto se lo lleva Itálica al contar con 6 velocidades contra las 5 del Avento. En sistema de enfriamiento igual se lo lleva Itálica al contar con refrigeración por anticongel, contra el enfriamiento por aire del Avento. En faros, pues son faros mellizos casi idénticos. Misma función, lupa y altas, todo en LED empatados. Aunque el rebaje de la Itálica al centro del faro me parece más estético. Y en videos pareciera un poco mejor su iluminación, lo cual me llevaría al siguiente punto. Luces auxiliares. Al contar con lupas en bajas, permite direccionar la luz al frente sin incomodar a quien viene en sentido contrario. Sin embargo, Vento parece no querer dejar nada a la suerte y anexa los faros auxiliares igual en LED, que apoyan iluminando la parte baja o cercana a la moto cuando estás en bajas. Estos faros además, entre las curiosidades de Vento, tiene que puedes encender las luces cuando está apagada la moto con el control remoto. Ya sea porque vas a la moto cuando está en algún lugar oscuro, u ocupes iluminación en el lugar. Por lo tanto, punto a favor. Dentro de la iluminación, Vento también trae luces de posición a los costados de la moto. Punto a favor en cuestión de seguridad. Además, pues al pensarse para moto viajera, son parte del look ideal de la moto y si ya las incluye, pues mejor. Y ahora la parte dolorosa. El precio. Al 15 de noviembre del 2020, si tú checaras los precios, la Itálica, en precio normal, aparece en 84.999 pesos, contra los 51.999 pesos de Vento. Ahí tenemos una diferencia de 33.000 pesos. Si checáramos el precio promoción de Itálica, que es de 69.999 pesos, ahí tendríamos una diferencia de 18.000 pesos. Pero, por el buen fin, también la Vento está en promoción en 41.999 pesos. Por lo cual, la diferencia entre las dos es de 28.000 pesos. En este anterior, Liverpool tuvo una muy buena promoción, en la cual, si tú además era tu primer compra, podrías conseguir la moto Itálica en 56.000 pesos. Lo cual ahí sí me pareció una buenísima opción, pero no en los precios que está actualmente. En base a la anterior a la Itálica, le veo a favor, que cuente con radiador, la potencia y el diseño. En contra, el precio que me parece elevado, el consumo que me parece elevado, y que uno cuente con frenos ABS, por el precio. En la Vento, le veo a favor, el precio, la medida de los rines, y el consumo. En contra, veo la potencia, que sea refrigerada por aire, y que no cuente con la caja para casco. En ese caso, es un motor conocido, sin embargo, no es el más reciente. Sería bueno que trajera las 6 velocidades, y el radiador de aceite. Pero se entiende que querían llegar a un buen precio, y el diseño en sí es nuevo. Entonces, como siempre creo, lo primero es ver el precio, y eso te indica por cuál te vas. Ahora, si tienes para las dos, ver cuál verdaderamente se ajusta a lo que quieres, cuál te gusta más, y finalmente, pues verlas en vivo, para comparar materiales, etc. Subirte a ella, preguntar si aprueba de manejo, checar todos los extras que tengan, y hacer las preguntas que tengan, y ahora sí, tomar tu mejor decisión. Y recuerda, Julio Titlán, YouTube, Facebook, Instagram, dudas, comentarios, sugerencias, ahí platicamos, y en TikTok, bailamos. Hasta la próxima.